Y el Servicio de Rentas Internas, más conocido como el IRS, anunció deducciones estándar más altas para los contribuyentes en 2025 como parte de los ajustes anuales para enfrentar la inflación. En 2025, la deducción estándar para contribuyentes solteros y personas casadas que presenten declaraciones por separado aumentará a 15.000 dólares, unos 400 más que el año pasado. También las parejas casadas que presentan los impuestos de forma conjunta aumentan su deducción a 30.000, que son 800. Mientras tanto, más cifras, quienes son cabeza de familia, se van a beneficiar de un descuento de 600, aproximadamente 22.500 dólares. Bueno, escuchamos estadísticas. Ahora queremos escuchar directamente a la experta, así que hacemos conexión en vivo con la portavoz de la IRS, Alejandra Castro. Alejandra, como siempre, bienvenida a la edición digital. Hola, Carolina. Un placer estar con ambos hoy. Igualmente. Me gusta comenzar aclarando, porque siempre hay confusión cuando lanzamos esta noticia. Esto entra en efecto en el 2025, todo el año tributario, pero se va a ver reflejado en el 2026, cuando las personas declaren su declaración en esa época. O sea, tenemos todavía un año, claro, tenemos todavía un año, entonces, Alejandra, para que la gente se prepare con estos cambios. Correctamente. Y muchas personas les gusta saber lo antes, para ellos planificarse. ¿Qué va a pasar? Como mencionaste, hubo un aumento en la deducción estándar para las parejas casadas, para los solteros, para las cabezas de familia. También ajustamos las tarifas marginales, que es el porcentaje para el cual el contribuyente paga impuestos. Tenemos el 12% para las personas que ganan, bueno, 10% como hasta 11.925, después 12, hasta los que ganan 48.000, después 22. Pero no quiero que se asusten, porque muchas personas dicen, bueno, si gano 49, entonces voy a tener que pagar ya el próximo porcentaje. Pero no es ese porcentaje basado en todo, sino en esa diferencia cuando él comienza a caer en el próximo rango. Entonces, todos estos ajustes benefician a los contribuyentes. También el crédito tributario por ingreso del trabajo, que es un crédito para personas de bajos recursos que tienen hijos, aumentó hasta un máximo de 8.046 dólares. Eso es un aumento de 216 dólares. Si uno le va a hacer un regalo a un familiar, hay una exclusión de impuestos hasta 19.000 dólares. O sea, si tú le vas a hacer un regalo monetario a un familiar, hasta 19.000 dólares. Alejandra, nos pasa algo. Y es que siempre cuando hablamos de brackets, cuando hablamos de números, la verdad que yo entiendo ahora mismo, me estoy poniendo en los zapatos de la gente que nos está viendo, y posiblemente en este momento tengan, como se dice comúnmente, un poquito de arroz con mango. ¿Esto significa que el IRS va a quitarnos más o menos dinero en el ejercicio del 2025? En realidad, no es ni más ni menos. Es un ajuste de inflación. O sea, depende de dónde caes. Pero generalmente el cambio es equitativo. No vas a terminar pagando más, a no ser que hayas ganado mucho, mucho más dinero. Pero si estás más o menos en el mismo rango de siempre, se ajustan esos números. Por eso la deducción estándar es mayor este año. Entonces, como que se empareja. En realidad, depende de cada caso. Pero esto generalmente se hace anualmente para que las personas no tengan que terminar pagando más impuestos y va de acuerdo a la inflación. Esto se hace todos los años con el fin de proveerle un alivio al contribuyente. Claro. Bueno, al final de cuentas, cada persona debe hacer esa matemática directamente con su contador, con la persona que confía para hacer los impuestos. Y bueno, Alejandra, nos encanta haber conversado contigo. Publicaremos este video en nuestra cuenta de Instagram para que la gente pueda ver detalle a detalle cuánto ganan y cómo va a ser esa deducción a partir del 2026. Muchísimas gracias. Correctamente. Gracias, Karol. Gracias.